El Ayuntamiento de Puebla puso en operación el programa Contigo Mujer Transporte Seguro para prevenir el hostigamiento y otras formas de violencia de género. Más de 200 taxistas y concesionarios han sido capacitados en la materia y se pretende extender este programa a todas las rutas que cruzan el municipio. El presidente municipal Eduardo Rivera destacó la disposición de los prestadores de servicio por ser agentes de cambio. Las usuarias estarán más seguras gracias a la capacitación impartida por la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento a más de 200 concesionarios, permisionarios, taxistas y operadores que podrán actuar como aliados en la prevención del acoso y del hostigamiento y ayudar a las mujeres en el protocolo de denuncia. Para orientación a víctimas también se puso en operación una línea telefónica. Se la voy a dar 222-309-4600 extensión 6055. ¿Qué es lo que contempla? Lo primero, la capacitación y la sensibilización a operadores del transporte público en la prevención del acoso sexual. Además, contempla la coordinación entre el transporte y la Secretaría de Seguridad Ciudadana como primer respondiente. Tenemos la orientación a víctimas de acoso sexual.